Música Veníamos por la ruta, camino a un pueblo cerca de Jerusalén, un tiroteo en medio del checkpoint, al menos lo que logramos ver, una persona muerta en el piso. Música Cada vez más se siente la guerra a medida que uno va recorriendo territorio israelí. Música Si la sirena suena y vos estás en la calle, tenés que buscar, tratar de buscar algún lugar que sea abierto y tirarte en el piso con las manos en la nuca y quedarte ahí incluso un ratito después hasta que deje de sonar las sirenas. Música Música La sensación es como de alarma permanente. Música Música Es otro día de guerra en Israel, Luis, las cifras se van actualizando, el horror sigue presente. Y es noche ya muy avanzada en Israel. ¿Y cómo se pasa la noche esperando que en cualquier momento te caiga un visil o que te venga un grupo de terroristas a buscar? Estamos en vivo, está Caro Moroso, por supuesto, ya vamos a ir con toda la actualización de la información con Caro. Pero Julián Ovaya, nuestro compañero está en un refugio, va a pasar toda la noche, ya es de noche allí, Julián, con cinco personas más. Hola, buenas noches. Hola, Domi, hola Luis. Bueno, preguntaban cómo es pasar la noche acá esperando que suene una sirena. Estamos en Ramatgan, un barrio muy cercano a Tel Aviv, a 10 minutos de Tel Aviv. Estoy con un grupo de amigos, ellos son de argentinos, de distintas provincias, de Chaco, de Córdoba y de Buenos Aires. Tengo acá al lado mío a Juan, que es de Resistencia, Julián, de Buenos Aires, y Débora, que es de Córdoba. Y no voy a hablar muy fuerte porque dentro de este departamento hay otros cinco chicos más que en este momento están durmiendo. Son dos y diez de la mañana acá en Tel Aviv. En este departamento viven cuatro, ¿no? Tres. Viven tres, los otros cinco vinieron para no estar solos en sus casas y pasar estos días juntos. Juan, ¿cómo están viviendo estos días acá? Buenas noches a todos. La verdad que son días muy intensos. La convivencia es bastante complicada, depende del momento, pero la verdad que es también desesperante porque no sabemos qué está pasando y qué puede llegar a pasar. Julián, ¿vos trabajás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo pasás estos días? En este momento yo trabajo en el rubro turismo en un hotel en Tel Aviv y hasta nuevo aviso el hotel está cerrado. No tenemos novedades de qué va a pasar y cómo sigue la situación. Así que durante el día intento cumplir con las órdenes y consejos del ejército y del gobierno y salir lo menos posible para cuidarme y cuidar a todos y nada, aguantar acá todo lo que se pueda. Débora, ¿vos qué sentís cada vez que suena una sirena? ¿Cómo pasás estos días? Cada vez que suena una sirena es mucha ansiedad, mucha presión. De pronto sé que tengo un minuto nada más para salir a correr al lugar protegido. Es algo a lo que ya nos habíamos acostumbrado un poco lamentablemente, pero la situación actual es muy diferente y muy terrible. Da mucho miedo. ¿Cuándo piensan que puede terminar esto y para qué están preparados? La verdad no se sabe ningún tipo de información al respecto. Es la incertidumbre del minuto a minuto de no saber realmente hasta dónde puede haber una escalada o no, qué puede llegar a pasar. Lamentablemente no se sabe muy del minuto a minuto y por eso también estamos siempre en tensión y mucho estrés, porque es estar minuto a minuto con el celular, con todo pendiente, cómo están tus familiares en diferentes puntos del país. Minuto a minuto todo lo que se puede, siempre intentamos informarnos sin tampoco estar 24 o 7 con el celular porque hace muy mal a la cabeza. Julián. Bueno, creo que se cortó el retorno, pero si les parece, si les parece, les quiero mostrar cómo es el protocolo que siguen los chicos. Nos contaban que ellos tienen un refugio en la escalera, que cuando saben que es una alarma que va a durar poco, se quedan en la escalera. Si no, para otros casos, tienen un refugio en el primer piso o en el primer subsuelo, que es para todo el edificio. Si les parece, vamos a arrancar acá por la escalera, que es el refugio, que sería para situaciones menos peligrosas, ¿no? ¿Cómo saben eso ustedes cuando es una alarma y la situación no es tan grave? Principalmente nos basamos en una aplicación que tenemos, que funciona en todo el país, de alarmas antiaéreas, antibombas, que nada, lo que nos primero alerta es salir directamente a la escalera, dejar todo lo que estamos haciendo y salir cuanto antes. Entonces, y nada, nos vamos informando poco a poco lo que leemos en las redes, en lo que gira información. También tenemos muchos grupos de WhatsApp que circula información y tratamos de acatar lo que se dice ahí. Bien, y bueno, si les parece, vamos a la escalera, vamos a ir a este, vamos, pasen ustedes primero. Vamos a hablar muy bajito porque es un edificio de ocho pisos, son las dos y cuarto de la madrugada, hay mucha gente que está durmiendo. ¿Dónde es que se paran acá? Acá, a ver, a ver Manu, queremos mostrar acá el pasillo. Ustedes se paran acá, se quedan parados acá. Toda la gente del piso se queda parada acá. ¿Y cuánto tiempo pueden llegar a estar? Nos tenemos que quedar todo el tiempo que suena la alarma, que depende de cuántas veces, digamos, cada alarma, es como que anuncia cuánto tiempo más hay que quedarse. Y después de cada alarma son diez minutos, hay que esperar para volver a entrar. ¿Y por qué acá están a resguardo? Porque las construcciones en Isabel, por suerte, están muy preparadas estructuralmente para estas situaciones. Entonces, las escaleras, que generalmente son de hormigón, son más fuertes y pueden soportar más un impacto de un cohete. Y aparte, estamos en el centro del edificio y si un cohete impacta en algún costado, es como que estamos más a resguardo. Bien, y Manu, quiero mostrar algo. A ver, muéstrenme acá en este pasillo, ¿cómo es que se quedan parados ustedes cuando suena la alarma? ¿Se quedan parados ahí? Parados. ¿Simplemente parados? ¿Apuyados contra la pared o parados? Sí, yo más que nada por la atención del momento, a veces capaz me siento o algo como parado. A ver, ¿ustedes están acá? Se sienten escaleras. A ver, ¿hay gente que está acá? ¿Y se quedarían así, parados así? Sí. ¿Sí? Salen todos los vecinos, entonces nos quedamos acá, miramos el celular, escuchamos cuándo deja de sonar la alarma para poder volver a entrar. ¿Y vos, Julián, recién contabas que por la atención a veces te apoyás en la pared? Sí, porque a veces lamentablemente te agarra o muy desprevenido o no estabas preparado y es tensión mental y mucha presión que necesitas como un poquito más de cable a tierra, entonces contacto con la pared, con el piso para sentirte más seguro. ¿Y acá con qué salen? ¿Que agarran el teléfono, comida, agua? No, acá solo agarramos el teléfono que ya lo tenemos en la mano porque estamos todo el día y agua, pero, o sea, nosotros sabemos, vos antes preguntaste cuándo sabemos si va a ser más largo, básicamente cuándo, si en algún momento no deja de sonar la sirena. Y por ahora no ha pasado, digamos, ha sonado como mucho dos veces en el mismo momento, después vuelve a sonar, no sé, 12 horas después, 5 horas después, pero si vemos que empieza a sonar y dicen, resguérdense del refugio, nos instalamos ahí con las mochilas que preparamos. Bien, acá en el piso hay ustedes, otro departamento acá y dos más cuatro, o sea que en total pueden ser que sean 5 por departamento, una cosa así. Sí, sí, pueden ser menos. ¿Y qué sucede cuando la alerta es más fuerte, cuando es más peligro el que se dice, Julián? Bueno, cuando la alerta es más fuerte hay otro refugio que si tenemos tiempo vamos a bajar, son 5 pisos por escalera, es un refugio para todo el edificio que queda en el primer subsuelo. Si tenemos tiempo ustedes me dicen y bajamos por la escalera. Vamos bajando, Juli, vayan bajando, así cuando estén ahí reconectamos, nosotros seguimos con ustedes, mientras vamos a ir charlando con Caro Amoroso para ir actualizando toda la información, Caro, de lo que ha pasado hoy. Sí, lamentablemente tenemos que hablar de una cifra de muertos que se actualiza, en el caso de Israel se habla ya de 1200 muertos y esto es sumando 150 personas que se entiende son rehenes, están desaparecidas y por supuesto se teme por lo que pueda ser de su destino porque claramente este es un horizonte de total incertidumbre y se teme lo peor frente al sadismo que hemos conocido por parte de este grupo terrorista jamás. Mientras tanto las autoridades de Palestina han reportado al menos 1100 muertos en Gaza y una crisis humanitaria realmente muy grave, las miradas del mundo están puestas en el corredor que por supuesto tiene como responsabilidad garantizar Egipto para que puedan salir muchas de estas personas en Gaza que por supuesto está ante la respuesta de Israel, ante bombardeos constantes. Y también hay que decirlo, muchos de los objetivos de jamás esta agrupación terrorista que encabeza este asedio brutal contra el Estado de Israel que comienza esta guerra el sábado pasado jamás utiliza los objetivos civiles para escabullirse. Y se esconde entre los civiles que los utiliza como escudo. Son escudos humanos, es exactamente esa la palabra, son escudos humanos, entonces realmente es muy pero muy delicada la situación en términos del enorme costo humanitario, hablaba con personas de organizaciones humanitarias trabajando en territorio de Gaza que hablan del colapso de los hospitales, también hay que decir que la central eléctrica, la única central eléctrica ha dejado de funcionar así que realmente es una situación muy delicada. Mientras vemos que Julián ya casi llegó al refugio, esperanos Julián un segundito porque Nicolás London también está en contacto con nosotros, Luis, él es futbolista, es muy joven. Tiene 21 años nada más y está jugando en un equipo del norte de Israel y ahí está en comunicación con nosotros. Hola Nicolás, buenas noches, te vemos y vemos que estás acompañado. Buenas noches Dominique, Luis, estoy acá con mi hermano Agustín a mi izquierda y mi hermano a mi derecha. ¿Cómo estás viviendo esta situación con ellos? La verdad, por suerte acá en el norte estamos bien, hoy fue el primer día que voy a alertar de misiles, eso no era la alarma y que no era el refugio, pero dentro de todo lo que está pasando estamos bastante bien. Claro, pero imagino, Nicolás vos sos muy joven y nunca habrás vivido una situación así. Así de esta magnitud, no, yo estoy acá hace dos años ya y sí viví de escuchar la alarma estando en Tel Aviv en otras horas, pero así que esté en situación de guerra jamás. ¿Qué piensan hacer en caso de que el conflicto siga escalando? ¿Pensan volver a la Argentina? ¿Te vas a quedar ahí con tus hermanos? Es una incógnita, nos anotamos ya en el vuelo para volver a Argentina, de emergencia, estamos esperando respuesta del mail que mandamos. Ya estás anotado. Estamos anotados a los tres, sí, sí. Claro, pero todavía no saben cuáles serían las fechas, todavía eso es una incógnita. Todavía no podemos poder llegar el Hércules. Sí, claro, vos querés preguntarle. Sí, quería preguntarles a Nicolás y no sé si querías sumar el testimonio de quienes te acompañan, pero Nicolás, te pregunto, ¿a ustedes les advirtieron? Vos decís, estamos un poco más al norte, por supuesto, todo el foco está puesto en el sur, en la región lindante con Gaza, pero claro, hay que decir también que Israel se está preparando para un asedio por parte de Jezbolá. El grupo en control del Líbano, con lo cual, ahí ya el panorama cambiaría también para quienes están en el norte de Israel. Te pregunto si ustedes están siendo preparados para actuar en caso de que eso suceda. Sí, obvio, obvio. Además, tenemos compañeros de equipo, el preparador físico del equipo que está en la frontera con el Líbano. Claro. Así que nada, estamos preparados para eso. Ya nos avisaron, el presidente del club viene a casa todos los días a hablarnos, a contarnos su propia situación. Así que estamos avisados de, ante cualquier cosa, lo que tenemos que hacer. Nicolás, te quiero mandar un beso acá con Luis, con todo el equipo de Telenoche, para tu hermano, para tu compañero también. Estaremos en contacto directo para ver si logran subir a ese Hércules para volver a la Argentina. Un cariño. Un abrazo grande. Muchas gracias. Y cuando el nivel de alerta muestra más peligro, la gente tiene que irse a un refugio. Y ahí está nuestro compañero. Juli, contanos cómo es. Domi, Luis, bueno, ya bajamos los cinco pisos por escalera. Estoy acá con Débora, Juan y Julián. Acompáñenme. Este es el refugio. Está en el primer subsuelo. Acá podemos ver la puerta. Es como la de una bóveda de un banco. Una caja fuerte, ¿no? Una bóveda. Exactamente. Y vamos a entrar. Juli, se traba hacia arriba, ¿no? ¿Cómo, Caro? Se traba hacia arriba, ¿no? Esa puerta al menos. Sí, acá por lo que vi, mirá, hay una traba que se controla. Acá me dice Julián que se controla también desde adentro. Sí, o sea, la idea es entrar y desde adentro ya, con esta traba, cerrarlo para que también se traba desde afuera. Bien, perfecto. ¿Qué nivel de subsuelo está eso, Julián? Esto es el primer subsuelo. Y es para todo el edificio que hicimos rápidamente una cuenta. Hay ocho pisos por cuatro departamentos, promedio de tres personas por departamento. Cerca de 100 personas estarían en este refugio. Y eso está reforzado. ¿Ves? Es una caja de hormigón. Sí, 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 sí. Se ven las paredes acá, el material. Esta, mostremos ahí, calculemos acá que puede llegar a haber hasta 100 personas. ¿Tienen provisión de agua, Juli? En el fondo que hay otra puerta allá. ¿Acá tienen agua? ¿Tienen que traerse? Hay agua de la canilla que dudo que sea potable, pero tenemos en las mochilas que tenemos preparadas para, llegado el caso a venir, tenemos botellas de aguas preparadas. Bien, ¿y qué más? Bueno, en la escalera decía que llevan solo el celular porque lo tienen en la mano. Acá, ¿qué otros elementos traen? Y nosotros estuvimos preparando algunas mochilas con agua, con frutos secos, con frutas, con cosas para comer, algún juego de mesa, porque no sabemos cuánto tiempo tendríamos que estar si esto se complica. Fíjense también que hay pinturas y cosas que hacen los niños también probablemente en... O sea, para que sea un lugar más ameno cuando uno viene y probablemente si alguna vez se quedan muchos días en el refugio, los niños también hacen estas obras de arte que dicen cosas lindas. ¿Les pasó que lo tuvieron que usar durante mucho tiempo, Julián, ese refugio, ellos? Cosas lindas. ¿Ustedes lo tuvieron que usar durante mucho tiempo, el refugio, o todavía no han bajado acá? No, todavía por suerte no tuvimos que bajar. Antes de salir al aire nos decían que había un comunicado o un rumor de que quizás tenían que estar preparados para estar mucho tiempo, ¿no? ¿Acá abajo? Sí, son instrucciones del Ejército y del Gobierno Nacional de estar preparados para pasar en los refugios hasta 72 horas. Y así que nada, en base a eso nos preparamos, traemos también encaradores portátiles, linternas, velas, comida... ¿Viveres? Todo lo que necesitemos para poder pasar acá adentro hasta tres días. ¿Cómo, Luis? ¿Cómo se proveen de comida para esas 72 horas? Porque yo imagino 100 personas conviviendo ahí adentro durante 72 horas, encerrados y probablemente sin luz. Sí. ¿Cómo imaginan ustedes estar acá 72 horas, 100 personas? Hay que ver también el tema de si tienen luz. ¿Qué víveres traerían más allá de los frutos secos, por ejemplo? Y tenemos bidones de botellas de agua listas, mucha comida enlatada, cosa que pueda durar todo el tiempo necesario, frazadas, almohadas, o sea, lo mínimo y dispensable para poder estar tranquilos acá, sin pasar frío ni pasar hambre y estar lo más cómodo que se pueda. Y también, como dijo Débora, algún juego de mesa o algo para que sea más ameno el tiempo que sea necesario pasar acá. Bien. ¿Baño hay acá, por ejemplo? Hay ahí una... Hay un adoro... O sea, evidentemente este lugar no está en uso. Evidentemente este lugar no está en uso hace mucho tiempo porque nunca... Hace mucho tiempo que no vimos una situación así. Entonces no está muy acondicionado para una situación como la que podría llegar a pasar. Esperemos que no pase nada. Pero tenemos acá un par de años, no sabemos de su funcionamiento, calculamos que sí. Y nada, eso, la verdad que esperamos no tener que venir acá, pero estamos preparados ante cualquier situación que necesitemos. Bien. Y acá hay otras puertas que también las veo bastante reforzadas. ¿Saben qué hay acá? Un baño. Es un espacio más chico. Ah, es otro... Es un espacio más chico. Sí, pero es igual el refugio. También fíjate que 100 personas acá... Nosotros ahora ya tenemos mucho calor acá. Y falta, un poco como que falta el aire. Entonces, y esto de que están como descuidados también, no sabemos bien si la ventilación está andando, pero 100 personas acá sería como un poco asfixiante. Bien. Bueno, Domi, Luis, la historia de tres chicos, tres argentinos que viven con, en este momento, cinco más. Ya vimos los dos tipos de refugio, el de la escalera y este, en el eventual caso, ojalá no pase, en el que tendrían que estar si las arenas, si las sirenas sonaran. Ajá. Gracias, Julián. Y paradójicamente, en la pared de ese refugio, esa caja de hormigón, dice, I love you. Yo te amo en inglés. Eso sí. Vamos a ir a conocer ahora una de las historias más duras que vamos a escuchar hasta el momento en Telenoche, porque él es un sobreviviente. Entraron a su casa y logró salvarse. Es Guido Cohen, que está en comunicación con Telenoche en este momento. Guido, vivís a cuántas cuadras de la frontera con Gaza. Hola. Hola, Luis. Hola, Dominique. Yo vivo con mi familia a unos tres kilómetros de la franja de Gaza. En el asentamiento, perdón, el kibbutz, la comunidad agrícola y el barrio, todos los barrios, todos los kibbutzim que son aledaños a la franja de Gaza fueron evacuados de forma inmediata y de forma directa por el ejército en una evacuación escoltada por el mismo ejército a 160 kilómetros de la franja. ¿Y cómo es que ustedes lograron, porque entraron a tu casa, cómo es que lograron que no los vieran? Esa es la pregunta que mi familia y yo nos hacemos cada hora, cada segundo, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, desde que le veo la cara a mi mamá y se pone a llorar de la nada. Era un sábado. Nosotros estamos en la culminación de lo que se denominan las altas fiestas, que son las fiestas del Día del Perdón, del Año Nuevo y de Sinjá Torá, que son fiestas de júbilo, son fiestas de celebración. Y estábamos de vacaciones, yo no vivo con mis padres, yo estaba pasando el fin de semana en la casa de ellos. De un momento a otro empiezan a sonar las sirenas, empiezan a sonar los bombardeos. Y nosotros siempre actuamos debido a esta distancia que tenemos con la frontera con Gaza de una forma protocolar, particular. Sabemos cómo tenemos que proceder, sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos que tenemos un tiempo determinado de 15 segundos para ir al refugio. ¿Y qué pasó? Pasaban las horas, pasaban los minutos. Nosotros disponemos de un canal de WhatsApp cerrado con los vecinos del barrio del Kibbutz. Estábamos viendo la televisión y en un momento empezamos a ver que también empiezan a mencionar que hay infiltraciones en los Kibbutzim que son aledaños a la franja. Que por favor nos mantengamos cerca de la habitación de seguridad del refugio, que no salgamos de nuestras casas y que nos mantengamos a resguardo. Nosotros estábamos a resguardo, haciendo vida normal, desayunando un sábado a la mañana. De un momento a otro a mi madre le ocurren esas cosas de la vida que no tienen la explicación, que uno agradece porque no tienen la explicación. La intuición de madre. Se le ocurre ir a un ventanal que tenemos y ver por la ventana y en ese ventanal ve a dos personas desconocidas, porque nosotros entre los vecinos nos conocemos antes de todos y las caras las conocemos todas, con vinchas verdes, que son las características de los terroristas del Hamas, con fusiles F-16 y con RPG, que son bazookas. En ese momento mi madre viene corriendo al refugio donde estábamos nosotros y nos dice por favor que nos encerremos, cerramos la puerta del refugio con una traba que el refugio dispone de un sistema de seguridad en el cual impide el acceso desde la fuera, trabándose de una determinada forma. Cerramos la puerta del refugio, cerramos la ventana, que es una ventana blindada, y hicimos el más absoluto de los silencios, apagamos los teléfonos, apagamos las luces, apagamos todo dispositivo electrónico que pueda hacer algún tipo de ruido y no sé cuánto pasó, 10, 15 minutos, escuchamos un estruendo impresionante de uno de los ventanales que da al patio trasero de nuestra casa, los vidrios se rompen, empezamos a escuchar disparos, empezamos a escuchar gritos en árabe, los teníamos en nuestra casa, habían entrado a nuestra casa, estaban en el living de nuestra casa, estaban al lado de nuestra habitación, que es la habitación de seguridad. Realmente escalofriate escucharte porque se han salvado, porque mucha otra gente de tu mismo kibbutz, lamentablemente murió, no pudo salvarse, y es un milagro poder estar charlando con vos. Te agradecemos mucho, te mandamos un beso enorme para vos, para tu familia, por favor, cuídense, gracias. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo, Guido. Y hay siempre noticias falsas, imágenes falsas en toda guerra, y esta no es la excepción. Exactamente, por eso Elena todos los días nos actualiza, y tengan cuidado que esto que pueden ver en redes no es verdad. Elena. Sí, de hecho, después del cruce de acusaciones entre Elon Musk y la Unión Europea, interpelado directamente para que cumpla la ley de contenidos digitales, ahora la Unión Europea interpela también a Mark Zuckerberg, propietario de Meta, para que controle las ingentes cantidades de desinformación que hay en todas sus plataformas. Vamos a repasar, como decías, Domi, las fake news más compartidas en el día de hoy. Esta, que muestra edificios derrumbados, se describía en redes teóricamente por los efectos de las cazas israelíes en la franja, son en realidad derrumbes controlados en la provincia de Yunnan, en China, y el vídeo tiene más de dos años. Esta otra imagen, compartida también muchas veces en redes sociales, muestra Netanyahu y se describe en redes, despidiéndose de su hijo, Yair Netanyahu, que se alista para ir a luchar contra Hamas en el frente. También mentira, puesto que la imagen es de 2014, cuando comenzó su servicio militar obligatorio. Esta imagen también se vendía como fósforo lanzado por las fuerzas israelíes en Gaza, además arma química prohibida por las convenciones. Sin embargo, se trata de celebraciones futbolísticas en Argelia, en el marco de la ganada de la Liga en julio de este mismo año por el partido Velocidad. Y esto me parece importante también porque diversas personalidades públicas, como J.K. Rowling, ahí lo vemos, que es la escritora de Harry Potter, compartió la noticia de la decapitación de 40 bebés en el kibbut próximo a Gaza, cuando no es información contrastada. De hecho, varios medios de renombre, de verificación de contenido en línea, piden cautela. La propia periodista se retractó, dijo que sus fuentes militares desplegados en la zona le dijeron que creían que eso había pasado y no lo habían presenciado. Bueno, gracias, Elena. Y la situación es muy tensa y en cualquier momento se agrava la escalada. Todo parece indicar que estamos ante un capítulo inicial de un conflicto que puede extenderse mucho en el tiempo, sobre todo si consideramos también todo el telón de fondo, que es la relación de estos grupos terroristas. Yo hablaba de Hamas, también podríamos hablar de la Yihad Islámica y principalmente de Hezbollah, que es un grupo terrorista, por supuesto, en control del Líbano. Y decíamos que, por supuesto, Hezbollah tiene una relación mucho más todavía existencial con Irán, pese a que Israel una y otra vez refuerza que los vínculos ya son absolutamente existenciales también con Hamas y hay razones para creer que son así. Pero puede que esto sea algo más que esa incursión terrestre bestial de Hamas en el territorio de Israel y forme parte de una estrategia de ataque en pinza sobre el territorio de Israel y quizás hable de un conflicto que puede escalar hasta que termine siendo un enfrentamiento, ya sí, con uno de los actores que está detrás de todo esto. No nos olvidemos también que Israel tiene como aliado estratégico a los Estados Unidos, que ha dado un refuerzo significativo, no solamente con respecto al portaaviones y a todo el despliegue de tecnología militar, sino también en su apoyo político. La última opción causa escalofríos, la escalada hacia otro país que puede estar detrás. Justamente vamos conociendo en Telenoche historias, historias de gente que está viviendo la guerra. Julián es muy joven, está en Tel Aviv, está recibiendo en la esquina de su casa donaciones, pero hay una cuestión muy particular. Él en un mes se tiene que enlistar y queremos charlar con él. Aquí estamos, Julián, buenas noches con todo el equipo. Estamos con Luis, con Carolina, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, Julián, ¿qué edad tenés? Yo tengo 23 años. Sos muy jovencito y obviamente estás totalmente movilizado. Me parece que todos los chicos de tu edad se han movilizado muy rápido, ¿no es cierto? Hay como una sensación de ponerse a disposición de inmediato. 100%, sí, la gran mayoría ya a mi edad termina en el ejército acá porque lo hacen entre los 18 y los 20 años, entonces a mi edad ya lo terminan, pero todo Israel se movilizó y todo el mundo está movilizando, la verdad, para ayudar a los soldados. Ni que hablar a los cientos de miles que terminaron su servicio, pero entraron o voluntariamente o como reservistas al ejército. ¿Vos cuándo te estás enrolando? ¿Ya tenés entrenamiento militar, Julián? Yo justo me iba a meter igualmente de todas formas, así que en dos meses estaría entrando al ejército. Y obviamente que a lo mejor esas donaciones que hoy vos estás juntando para otros soldados, a lo mejor en un tiempito te llegan a vos. Sí, esto en Israel, desde que llegué hace dos años, esto, la verdad que siempre fue así, todo el mundo se da la vida por el otro, así que hoy es por uno, hoy veía un video de soldados entregándole comida a la gente, de tanto que la gente les dio a los soldados, ellos también querían dar. Y esto también es para las personas que han perdido familiares, personas que han quedado sin nada, sin su casa, no solamente para el ejército. Exactamente. Hay muchas familias, muchas que vivían cerca de la frontera con Gaza, muchas que estaban cerca de la frontera con Líbano, que ahora no tienen casa, o el terrorismo, los terroristas le destruyeron la casa. Entonces acá pueden ver, hay toda una cuadra de colectas con juguetes para niños frazadas, un montón de equipamiento para los soldados mismos que de tantos reservistas capaz entran sin un casco o sin un chaleco antibalas. Entonces toda la sociedad se está movilizando para juntar donaciones y hacerles llegar comida o lo que necesiten, sea protector solar, rodilleras o lo que sea, todos los soldados. Julián, muchísimas gracias, te mandamos un beso enorme, cuídate por favor, gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, está Sofía Kotler también para sumar las expresiones de muchas personalidades en el mundo. Sofía. Exacto, estamos hablando de que la conmoción es total y es por eso que acá en la República Argentina también Ricardo Darín es uno de los actores quien se ha puesto la causa al hombro y se sumó al video homenaje y también en pedido de que vuelvan los argentinos a nuestro país. ¿Qué tal si lo compartimos? Por favor, liberen a los argentinos, liberen a la gente inocente. Por favor, detengan esto. Este video que estábamos viendo fue promocionado por la familia de Itán y Aír, estos dos argentinos que hace tiempo que están desaparecidos desde el sábado precisamente. Pero cuando hablamos de celebridades, no hablamos solo de celebridades locales, también hablamos de internacionales. Como por ejemplo, U2, U2 con Bono a la cabeza, una de las bandas más reconocidas que siempre lucha por la paz y llega con mensajes muy contundentes como lo hizo este pasado fin de semana, el domingo más preciso, en su show en Las Vegas, en donde la canción Pride in the Name of Love, directamente, que estaba dedicada anteriormente a Luther King, en este caso, lo cambió la letra. Escuchémoslo. En la luz de lo que ha sucedido en Israel y en Gaza, una canción sobre la violencia parece un poco ridículo, incluso ríosable, pero nuestras oraciones siempre han sido para paz y para la violencia y para la violencia. Pero nuestros corazones y nuestra angustia you know where that's point to. So sing with us and those those beautiful kids of that music festival. Early morning, October 7th, as the sun is rising in the desert sky. Stars of David, they took your life, but they could not take your pride. 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 The sun is rising and the sun is rising and the sun is rising and the sun is rising. Y este pedido por la paz no solo lo veíamos arriba de los escenarios, sino también en las redes sociales. Miren algunas de las celebridades más reconocidas, por ejemplo, Madonna, lo que está pasando en Israel es devastador. Ves a todas estas familias y especialmente a los niños siendo llevados, agredidos y asesinados en las calles. Es desgarrador. Imagina si te estuviera pasando esto. Es insondable. Esta es alguna de las celebridades, pero si seguimos, también va Rafael y estamos hablando de una celebridad reconocida en Israel que nació allá, donde también comparte la cantidad de niños que han sido asesinados. Esta es alguna de las imágenes que veíamos. No es la única. Natalie Portman también se sumó con estos mensajes. Mi corazón está destrozado por el pueblo de Israel. Niños, mujeres y ancianos han sido asesinados y secuestrados en sus propios hogares. Y cuando te hablo, Natalie Portman, también podemos hablar de otras celebridades como Gal Gadot, también reconocida en Israel y en el mundo. Madres del mundo. Y si estos fueran sus hijos, debemos traerlos de vuelta. Vamos a charlar aquí en el Libre, Luis, porque Gustavo Babor, todos lo conocemos, es nuestro compañero, hablamos siempre de deporte, pero también queremos conocer otra historia y otro costado y que ustedes lo conozcan también, porque nos interpelan muchas cuestiones. La comunidad argentina en Israel es muy grande. Gustavo tiene familia allá, tiene familia que ha sido secuestrada en Israel. Y nos pareció que era también interesante y apropiado escuchar desde su primera mano cómo lo están viviendo. Además de acompañarte en este momento, que es tremendo para la familia. Gracias, gracias Chico, gracias Domi. Sí, la verdad es una situación muy angustiante. Primos de mi mamá, tres primos de mi mamá, una hija de 16 años, Mía, el esposo de una de las primas secuestradas, son cinco. Ellos estaban en un kibbutz en el sur de Israel, lindero a Gaza, uno de los kibbutzim que están ahí, uno de los pocos que quedan en Israel, ellos estaban ahí. Y bueno, fue cuando vino esa invasión de terroristas, esa masacre, porque fue una masacre lo que pasó, hay que decirlo, fue una masacre terrorista donde se mataron miles de judíos. De hecho fue la, y es la masor masacre después de la Segunda Guerra Mundial, que a nosotros tanto nos toca, nunca pensamos vivir algo así. Bueno, la familia obviamente está angustiada, no solo eso, porque también tenemos amigos, también tenemos mi primo que hablé hoy, que está enlistado en el ejército, que hoy tuvo unas horas para estar con sus hijos. Obviamente estamos con fuerzas, pasamos muchas cosas, así que estamos con fuerza para seguir adelante, para salir, vamos a salir. Y bueno, hay que desearle fuerzas y mandarle fuerzas, como estaba haciendo este hermano en Tel Aviv, estamos acá todos juntando donaciones, ayudando, y hablando y dándole fuerza a nuestra familia, que es lo único que podemos hacer. Y esperar que haya buenas noticias con respecto a los que fueron secuestrados, de los que no se sabe absolutamente nada, y existe alguna luz de esperanza si es que el ejército israelí interviene en Gaza rápidamente. Sí, sí, lo que nos dicen, a ver, hablamos hoy, no hay novedades todavía, el ejército está tomando con cuidado la entrada a Gaza por tierra, justamente por los rehenes que hay, son más de 80 rehenes, algo que también nunca se vio. A ver, la verdad es que es muy angustiante, muy difícil hablar. Acá la comunidad judía es muy grande, es una de las más grandes del mundo, después de Israel, está la de Estados Unidos, México, y después está la de Argentina, es de las más grandes del mundo. Y estamos todos, ayer justo estaba en el templo con mi rabino Gabriel Dugar, quien le mando un gran saludo, y él no podía contener las lágrimas. A ese punto es como estamos todos hoy, y hablando y tratando de darle fuerzas, como lo vuelvo a repetir, porque lo que tenemos que hacer como pueblo, nosotros somos un pueblo, el pueblo judío es muy chico, son cerca de 15 millones de personas, somos en todo el mundo, aunque parezcan más, y siempre nos caracterizamos por estar unidos, y lo que queremos ahora es estar unidos, seguir unidos, y es la única manera de salir de esto, porque es una guerra contra el terrorismo, que la verdad que todos nos preguntan, ¿y qué contra quién luchás? ¿Cómo se sabe? ¿Por qué? No hay un porqué, es una masacre lo que hicieron, no son personas, que se pueden decir no son humanos, porque lo que hacen, entrar, agarrar personas, secuestrarlas, como fue con mis familiares, matar bebés, matar nenas, violar mujeres, eso no es de alguien humano, y entonces luchar contra eso es muy difícil. Y no tiene nada que ver con un reclamo, ni territorial, ni no territorial, ni mucho menos. Ahora, Babu, ¿en estos cinco días supieron algo de la familia que se han secuestrado? ¿No tienen ningún tipo de novedad? Nada, nada, y recién hoy hablamos con la hija de la primera mamá, que no tiene información, primero le habían pedido que no hable, de hecho yo lo comuniqué acá en el canal, y le dije que la orden era que no hablen por una cuestión de seguridad y de tratar de encontrarlos, y ahora es minuto a minuto, primero identificaron la cantidad que hay, les comunicaron a las familias, ayer se encontraron a varios que parecían que estaban secuestrados y estaban escondidos adentro de un kibbutz, esperando... Que alguien los rescate. Y sí, porque no sabía si... De hecho hay el miedo que... Además, es muy difícil identificarlos, se pueden confundir, no sabe si es amigo o enemigo. Mi tía, que está en una zona de Tel Aviv, nos decía que la calle está totalmente paralizada, el día a día sigue, la gente va a trabajar y se vuelve rápido, en algunas zonas se sigue trabajando, pero que hay todavía miedo porque hay todavía terroristas vestidos con uniformes militares, en Israel los militares están en la calle constantemente, el que fue a Israel sabe que es algo normal y es la seguridad, es nuestra policía, además de estar la policía, es la policía y están vestidos de militares. Para finalizar con vos hoy, ¿no? ¿Qué te pasa a vos? Nosotros nos duele ver lo que vemos, ¿y a vos cuándo lo ves? Bronca, bronca, bronca porque nosotros sabíamos siempre que pasó esto, pasó en el 95, pasó con las explosiones de esta gente que no quiero ni nombrar, que se ponía chalecos de bomba y se metía en los colectivos y explotaba gente, pasó en el 2015 también, donde me hablaba con otro primo más, me decía, yo estuve en el 2015 en Gaza, yo entré y sabíamos que si nos íbamos y no neutralizamos de raíz a estos terroristas, iba a volver a pasar. Y pasa, siempre cuando damos las noticias en TN, en Canal 13, yo trato de explicar que la respuesta que Israel lo que hace es, con ese escudo de hierro, recibe misiles a discreción de esta gente que tira a la población civil. Y lo que hace Israel es tratar de defenderse siempre. Yo estuve ahí cinco veces, el que habla sinza y dice que es algo, como vos decís, territorial, que es algo, no tiene nada que ver con eso. Es gente que quiere matar a los judíos, nos quiere matar, es literalmente eso. Yo estuve varias veces en Israel y es así. Y es estar a la buena de Dios y saber que el de arriba nos protege, pero que nosotros tenemos que hacer algo, porque son terroristas y no entienden normas de leyes y no les interesa nada. Y dicen encima que luchan la guerra santa, la Zijad. Espero que pronto tengas novedades de estos parientes que están secuestrados. Muchas gracias. Una actualización de la información, Caro. Sí, complemento la información con respecto a los rehenes. Lo que sabemos es que serían unas 150 personas. Pero imagínense que todos los esfuerzos de distintos países del mundo, no solamente de Israel, están focalizados en, primero, entender dónde están estas personas y en qué estado están, resguardar sus vidas. En los Estados Unidos, al menos 17 personas desaparecidas que se cree pueden ser parte de estos 150 rehenes tomados por Hamas en esta incursión terrestre brutal en Israel. Y recordemos, Hamas ha amenazado con ejecutar a los rehenes. Esto como un mensaje para que Israel frene su respuesta en Gaza. Hamas ha amenazado con ejecutar y además transmitir, publicar esas ejecuciones.